Mico, no sé, es un día como que ya te inspira fiesta. Vos te levantás a la mañana, hoy las chicas arrancaron el día con música a pleno, llevaron el parlante, nos íbamos en barco a recorrer las diferentes playas donde hay más movidas. Pelgado había un señor que hacía esto. Yo no sé, yo de repente escuché que alguien dijo, che, nos viene siguiendo este. Y él me miraba a mí, all time, a la que seguía y que no se entera el marido era Vero. ¿Por qué estás aquí con nosotros? ¿Por qué estoy aquí? Estoy buscando el bus. Oh, tienes que esperar el bus. Ah, estás esperando el colectivo. Mi nombre es Saint John. Saint John. Decilo, decilo que estás perdido de amor. Lo que te voy a explicar, ubicate flaco, tengo marido y es re lindo. Lo que pasa es que en cada lugar, alguna es perseguida por algún personaje nuevo. Bueno, parecía como que ya desde el barco estaban anticipando lo que íbamos a vivir en el día, porque estaban descontroladas bailando, música. Agarramos el barquito a las 25, cantando, bailando, llegamos a la playa. Todo el mundo tranquilo, con música chill y bajamos las 20 del barco con las mochilas, las sandalias, las cosas. Como que desentonábamos un poco en el lugar. Pero nunca vi algo tan, tan exótico. Vos te das vuelta y de repente volvés a mirar y algo pasa. Y vamos caminando y se empieza a acumular gente alrededor de Amalia y un señor muy gauchito. Pareció un Tano, un Tano que nos escucha hablar. Un Tano, un Tano, wow. Igual no sabían, pero era re gay. Espero que mi español es bueno. A mí me llamó, empezó a hablar conmigo. Las chicas estaban hablando en español, yo he sentido hablar español, soy italiano. Me volvieron locas con el italiano. Estaba re fácil. Y ninguna lo dejaba, lo tenían ahí apretado. Igual le gustaba un poco, la verdad que le gustaba porque se quedaba, jugaba así con todas. Fantástico, hermosísimo. Y era joven, para algunas estaba bien. Todas se le tiraban. Un chico, pero muy lindo. Permiso, ¿eh? ¡Oh! Hermana, hermana, hermana. A ver, hola, rombina. Es que yo me empiezo a hablar y después me hablan en español. Entonces quería demostrarle a su profesora de que hablaba español bien. Estoy aquí con poquitos de chicas que hablan en español, son de Argentina. No, Amalia no habla poquito, ¿eh? Habla mucho solo. Imagínate con Amalia, le daba un posgrado de español. Le hablaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba. Sí, un vínculo profesional. Yo docente, mandé el audio. Buenas tardes, profesora. Este alumno habla muy bien español. Estuvo charlando, somos solo 21 mujeres que venimos de Argentina. De distintas provincias de Argentina y nos podemos comunicar muy bien con él. Llamé a mi profesora porque querer mostrar que hablo español cuando estoy de vacaciones. Le ponían la bandera de Argentina, se grababan videitos, selfies. Una le sacó una foto, otra le grababa un mensaje en español. Es más, después dijo, una selfie con todas, con las 21. Entonces me saludó con un beso de cachete, obviamente. No podía ser otra bandera. Chicas, perdón. Barras por todos lados, música, baile. La verdad, maravilloso. Si las chicas se fueron directo a un boliche, lo que yo me imagino debe ser Ibiza. Había como tarimas y todos bailando arriba. Es todo absurdo, claro, porque vos imaginate eso mismo si pasa en Buenos Aires. Primero no entrás, pero acá no. Acá son todos recopados, al contrario, es como que les gusta, viste. En un momento estaba Patri, bailando con un grandote todo peludo. Un morocho grandote que tenía como olor a, ¿a qué era? A comino. Porque no me tenía olor a su vaco, pobre, bueno. Y lo empujé y me quedó toda la mano transpirada. No, no, no te puedo explicar. Bailamos bien, bailamos, nos vueltas, así. No, 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 no. Estuvimos bailando, pero desatadas. Una música, la verdad, que era fantástica. Charo estaba completamente descolocada. Un show. Bailábamos todas. Y ya, la verdad, que me sorprendió. Lo peor fue cuando vi a mi abuela. Estaba bailando, como hacía una hora ahí arriba de la tarima, y de repente veo a un chico que se le acerca la braza y le da un beso. Creo que le invitaron a tomar algo. Y las chicas venían y me decían, se tomó un shot, se tomó un shot. ¿Cómo se tomó un shot? Chicos, eso fue el submundo. Pero yo, imagínate, a mi edad en Argentina no voy a ir a una confistería. Le digo, ¿cómo te vas a tomar algo que no abrieron adelante tuyo? El típico consejo que la abuela le da a la nieta, bueno, era yo la nieta, dándoselo a mi abuela que se había tomado un shot. Maravilloso. Igual estuvo buenísimo, la pasamos bomba. O sea, nos contagiaron a todas. Era como que tenían tan buena energía que terminamos todos bailando durante horas. Pero bueno, la verdad es que las chicas no se querían ir. Hoy cerramos boliche. Hoy cerramos boliche. Hoy cerramos boliche. Hoy cerramos boliche.